Buscar al hombre, si se tiraba cerca de Aranda, era penal, sin duda. Sí, se olvidó, como dijo Titi, lo de la penal también, porque fue al hombre y realmente se se tira. Vamos a ver, Aranda, esperá. Transporte de Hacienda Rubén, de Rubén Ricardo Rebón e Icos, un sello de confianza y cumplimiento. Transporte de Hacienda Rubén, Amedino 328. El ataque de Sarmiento, y en el centro de Churruca, Santa Fabri, pom, 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 pom. Torre Aranda ya no va a buscarla, porque la pelota en el rechazo de Fabri, fue directamente hasta el área rival. Dominó Lepori, la sacó el arquero de Sarmiento, gran argentino, en la primera final aquí en Terreno, Canario. Con un flojo arbitraje de Álvarez, en estos últimos 20 minutos viene el centro, arriba Castellón. Lepori en pibe, arriba con soltura, se queda con la pelota, la saca larga para Aranda. Domina Lepori en el otro sector. Y buenos negocios inmobiliarios, pronopropiedades, pronopropiedades, en Simeni, 545. 35 minutos se van a cumplir. Sí señor, y el argentino aguanta bien el resultado, juega todas sus fichas a la subida de Sergio Aranda, que en cada subida de este número 9, parece que está el tercero del equipo de Walter Herrera. La pelota viene hasta la media luna del área, salió el arquero, se quedó, tocó Corral, lo perdió. Lo perdió Pablo Corral, mano a mano, con el arquero de Argentino, en ese toque displicente de Pablo. El goleador no pudo, y en el centro de esa área, golpe de cabeza de Sebastián Gallo, sale Argentino, que la pasó mal en la mañobra anterior. Una buena llegada de Sarmiento, la tuvo Pablo Corral, le había salido el arquero Castro, se lo intentó definir con tres dedos, se fue muy cerca del palo izquierdo, y después llegó un defensor para despejar. La saque el guardián. Baterías Ares, de Edgardo Ares, arranque seguro calidad superior. Tiene Gonzalo Aranda, es el tercero, sí, 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 Gonzalo Aranda Paturzu apareció por detrás de su hermano y se llevó la pelota para eludir el último esfuerzo del época que quedó bateando. Y Gonzalo Aranda con el corazón abierto y con el toque.